No puedo entender que nuestro amor ya forme parte del ayer Que en tu mirada solo encuentre mi final, final del sentimiento original No quiero imaginar que ya tus besos pertenecen a alguien más Y no recuerdes el calor que yo te di, calor que tú dejaste de sentir Todo quedó en el amor, en el amor Gracias por ver el video